Este parque siempre ha sido muy apreciado por los gestores de la ciudad y por los artistas porque es un espacio en donde se reúnen diferentes categorías culturales como tal es un espacio, un punto de encuentro muy importante no solo en la ciudad sino en todo el departamento yo diría que es el parque más importante del departamento El parque Olaya Herrera es un escenario multicultural es de expresión artística, del arte, la cultura y la música y el deporte El parque Olaya, cuando fuimos a dar un recorrido, una vuelta, vimos que era interesante y interesante en mi propio de lo que es el festival porque es un espacio donde se promueve la extrema convivencia hay una gran diversidad de géneros ahí presentes entonces el parque al lado de las canchas múltiples ofrecida como esas características que estamos buscando para poder desarrollar el proyecto allí, el proyecto de la fiesta de la música llego al parque Olaya Herrera y empiezo a conocer un escenario que es la fiesta de la música es maravilloso poder escuchar música de Francia poder vivirla también y conocerla porque es una experiencia nueva hay mucha circulación, la gente va, viene, eso es lo que ha hecho la fiesta de la música es decirle, espere, sigue disfrutando, puede que no te guste el género pero darte la posibilidad de escuchar lo que se está creando en la ciudad y creo que eso ha sido importante también para la fiesta de la música ese respeto hacia el otro y que el parque lo hace, lo ha logrado, cierto porque el parque es un espacio libre, tranquilo vuelvo y repito como le dije anteriormente la parte verde que tiene el parque tan importante hace que tú estés tranquilo, estés en sana convivencia respetando al otro y creo que eso ha sido importante para quitar ese imaginario de lo que el parque Olaya tenía antes en el parque Olaya nosotros hemos desarrollado diferentes actividades como aliados del convivencia rock tuvimos muchas intervenciones en varias de las versiones de ese festival sobre todo con colectivos de arte, pintura en vivo que era un festival de rock como todos saben pero alrededor de ese festival se hacían otras cosas si tienes mi boca bueno el convivencia rock marcó muchísimo la ciudad además porque nos generó una expectativa de que este festival en sus cuatro versiones iba a cambiar una visión de los escenarios en nuestra ciudad pero también nos mostró que en Pereira se pueden hacer muchas cosas grandes entonces ese festival la verdad es muy querido por la comunidad del parque es muy querido por la comunidad rockera y por la comunidad cultural en general de la ciudad se espera la verdad que se vuelva a hacer en un futuro no se descarta la posibilidad no se desistía no se desistía no se desistía no se desistía Pues es un parque muy central, es como el corazón de la ciudad por así decirlo, así me gusta llamarlo a mí, porque es un parque muy lindo, las vistas, la comunidad, el lugar para patinar, porque esta cancha es muy buena para patinar. Acá llega y las personas quieren llegar acá a hacer su camping, día de camping, a recrearse en las familias, con los niños a participar de los juegos que hay acá, de pronto los días domingos, festivos, y viene mucha, mucha gente. También hay aeróbicos en las canchas de parte de la alcaldía, entonces viene mucha gente, los domingos, la ciclovía. Hay una toma increíble, completa, no solo para hacer deporte, sino para llevar a la familia, hacer un picnic, ya hay un fly móvil que se instaló allí hace unos años, eso también brinda un poco de seguridad, hay una cancha de voleibol, playa, etc. Se ha venido como evolucionando un poco. Porque este parque es un punto de encuentro inclusive internacional, inclusive latinoamericano, acá uno ve mucho extranjero que viene al parque, como dicen comúnmente, a parchar. Llamar a la comunidad en general que vuelva a este parque, porque pues no solamente parque es para artistas, es para las familias, para que vengamos a disfrutar de él, es un ambiente propicio. A mí nos interesa mucho que los niños vuelvan al parque, con actividades propias para ellos y a la vez yo pienso que se van llegando niños, llegan los padres y bueno, somos un espacio un poquito más familiar en torno a un ambiente cultural y de pronto el sesgo que se tiene hacia el parque puede ir cambiando. A pesar de que el parque ha mutado mucho y alrededor ha cambiado, es como la misma energía que se siente y las ganas de estar en el parque, de hacer cosas en el parque, de hacer por el parque, para el parque y para la ciudad. Entonces es como la energía que se ha manejado en el parque, siempre una energía como de atracción en la que todos podemos concluir y realmente algún día ver ese parque lleno, lleno de vida y un parque de la llarrera vivo de verdad. ¡Gracias!